Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Un nuevo día comienza, una nueva mañana, y hoy yo tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parece si hoy enfrentamos la vida con optimismo y la vemos de una manera distinta? Recuerda, Dios está contigo y con Él todo es posible. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título. Desarrolla tu inteligencia emocional, primera parte. Te invito a abrir tu libro en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23 que nos dice Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones y la de los demás. Es un factor clave para el éxito personal y profesional, ya que nos ayuda a resolver conflictos, trabajar en equipo y liderar con eficacia. Pero la inteligencia emocional no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con la práctica y el aprendizaje. Travis Blackberry y Gene Graves, autores del libro Inteligencia Emocional 2.0, proponen estrategias para potenciar cuatro aspectos de la inteligencia emocional. El autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. El autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional. Se trata de ser conscientes de nuestras propias emociones, de cómo nos afectan y de cómo influyen en nuestro comportamiento. El autoconocimiento nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades, nuestros valores y motivaciones y tener una autoestima equilibrada. Se resume en una frase célebre de Sócrates, Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es un don de Dios, que nos revela quiénes somos y qué espera de nosotros. El salmista dice, Oh Dios, examíname, conoce mi corazón, ponme a prueba, conoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. El apóstol Pablo afirma, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. La autogestión es la capacidad de regular nuestras emociones y expresarlas de forma adecuada. Nos permite controlar los impulsos negativos, como la ira o la ansiedad, y fomentar los positivos, como la gratitud o el entusiasmo. Nos ayuda a adaptarnos a los cambios, tomar decisiones acertadas y alcanzar nuestras metas. La autogestión es un fruto del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Dios. El apóstol Pablo dice, En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas, no hay ley. Mañana veremos otros dos aspectos de la inteligencia emocional, pero mientras tanto, ¿te gustaría pedir a Dios que te ayude a desarrollar un autoconocimiento y una autosugestión que glorifique en su nombre? Espero que mañana no te pierdas la segunda parte de este maravilloso tema, y recuerda que Dios camina contigo, hoy, mañana y siempre. Que tengas un hermoso día, y nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!